En este momento seguimos hablando de salud porque uno de los errores que más frecuente cometemos es a la hora de cepillarnos los dientes. Se nos olvida que de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que hay que dedicarle tiempo y esto termina causándonos mal aliento, inflamación de encías. Caries. Caries, son muchísimas cosas. Existen muchos errores al momento de cepillar los dientes. Esto puede generar problemas en la dentadura y mal aliento. Por esto debe primero dedicarle varios minutos a este momento de limpieza vocal. No lo haga apresuradamente. Utilice una cantidad de crema dental considerable. Cepille sus dientes de arriba, luego los de abajo y luego los de atrás para realizar la acción adecuadamente. Guarde su cepillo en un lugar limpio, libre de bacterias y verifique que las cerdas no estén gastadas. Con estos pasos evitarán dolores y daños en su dentadura. Recuerde que es para toda la vida. Por eso uno tiene que hacerle caso a los papás. Cuando uno estaba pequeño, cepíllese los dientes después de cada comida. Y uno, ay no mamá, ahorita no, no sea canzona. Y sobre todo de la manera correcta. Y hay una canción que nos tocó algunos en una época que hace las 8 de la noche, que era el horario donde se invitaba a los niños a irse a dormir, que era el del doctor Muelitas, que los dientes se cepillaban de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y las Muelitas en forma circular. Sí.